Hola a ustedes, naciones de la tierra. Es bueno estar contigo y celebrar juntos los días de la gloria del Señor que estén brillando sobre todas las tierras. Es tan precioso. Quiero leerles algo. Es sobre la novia esperando al novio. Los hijos y las hijas que son alimentadas por la pureza de tu amor. Una de las maneras que la unidad es tan significante, según venimos alrededor de la mesa. La mesa donde el jugo y el pan se comparte. El Señor le dice a Ezequiel, cómete el rollo. Y a Juan le dice, cómete el libro. Y va a ser dulce a tu boca y amargo a tu estómago. Pero entonces vas a ir a las naciones y hablar a las personas de todas las naciones. Y lo que tú hables es de lo que tú has comido. El Señor dice en Revelación 3, yo toco la puerta. El que escuche, abre la puerta, yo cenaré con él. Él está contigo durante este tiempo de fiesta. Vamos a compartir juntos en la mesa.